El Ayuntamiento de Marchena, como es habitual en los últimos años, hace entrega de material escolar a los colegios de la localidad por medio del acuerdo con la obra social La Caixa y la Diputación de Sevilla, una campaña titulada Demostraré que nada es imposible. Se pone en marcha esta campaña de reparto de material para ayudar a aquellas familias con dificultades en municipios de menos de 20.000 habitantes. Al igual que años anteriores, los kits se distribuyen y se destinan a alumnado de infantil, primaria y secundaria, que se entregarán a los distintos centros educativos para ayudar a los gastos que deben afrontar las familias a principio de curso. Las cantidades a repartir para el municipio son 47 kits de infantil, 91 kits de primaria y 120 kits de secundaria. Con este material, que ha sido comprobado por las técnicas del Área de Asuntos Sociales, se complementa una necesidad social que existe entre las familias marcheneras a día de hoy y que ayuda al correcto desarrollo educativo de los niños y niñas. Por parte de Mercedes Abadía, delegada de Asuntos Sociales, como de Víctor Montes, delegado de Educación, se muestran satisfechos con estas ayudas que reciben los vecinos. Gracias. Gracias.